Música Vamos a decir regiones Hay del siglo Y hay rueda Hay un viejo galicio Hay dos riberas Hay un río Y hay un Madrid cosechero Música Nada es blanco Que me sale a rueda Que me sale a rueda Pero digo si Pedías un rioja Era tinta Pero ahora pedías un rioja Yo no tengo nada Yo digo rueda Digo si rueda Yo si A ver Vamos a ver Ha ganado El E ¿Qué? ¿El E? ¿El E? ¿El E? ¿El E? ¿El E? ¡El E! 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 Nos esperamos el próximo curso Con mucho más poesía Mucho más viaje Y mucho más rock and roll ¡El E! ¡Gracias!